¿Qué onda a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy de regreso con un tutorial de maquillaje en este look que llevo puesto. Es como en tonos verdes. Me inspiré en una paleta que lamentablemente no alcancé a comprar. De la marca Milk Cosmetics, Milk Sesh Palette, creo que se llama. Por aquí les dejo una foto. Me inspiré en los tonos de la paleta ya que son tonos más verdes. Así que como no conseguí la paleta, no me quise quedar con las ganas de hacer un look parecido. Como si tuviera la paleta, solo utilicé mi paleta 35B de Morphe y pude lograr este look. Espero que les guste. Si es así, no olviden darle un dedito arriba al video. También suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Como siempre, vamos a comenzar por aplicar una prebase para nuestras sombras. En esta ocasión voy a usar este corrector de la marca LA Girl. Es el Pro Coverage Concealer. Abajo en la caja de descripción le dejo todos los detalles de los tonos que estoy utilizando en el corrector, en mi base y en todo eso. Como pueden ver, estoy difuminando el corrector con la brochita y ahorita voy a pasar con mi Sponja de Real Techniques para asegurarme de que esté todo muy parejo y difuminado. Hoy voy a estar usando esta paleta de Morphe. Es la Morphe 35B y pueden ver que estoy tomando este tono super amarillo. Este va a ser nuestro color de transición. También otra cosa, el corrector que apliqué no lo sellé con ningún polvo translúcido porque quiero que estos colores resalten mucho más. Así que este amarillo, como les digo, lo vamos a usar como color de transición asegurándonos de difuminarlo super bien. Ahora voy a tomar esta sombra que es como... no sé cómo describirlo más que verde. Es un verde ni muy oscuro ni muy clarito. Y este lo voy a estar aplicando por toda la cuenca. Como pueden ver, estoy utilizando una brocha que todavía es para difuminar pero es un poco más precisa. Vamos a ir agregando cada vez más sombra poco a poco hasta lograr la entidad que nos guste en nuestros ojos. Obviamente que no se nos olvide difuminar esa sombra también. Ahora voy a seguir con este verde y este azul oscuro. Esto los voy a estar aplicando en la esquina externa. Voy a estar mezclando los dos colores juntos para hacer como un verde más oscuro. Y les digo, vamos a ir aplicando la sombra oscura a toquecitos. Y luego vamos a regresar con la brocha que estábamos utilizando para aplicar solo el verde. Y vamos a difuminar todo muy bien. Siempre estamos regresando con las otras brochas para asegurarnos de que los colores estén bien difuminados. Aquí como pueden ver estoy tomando la sombra negra de la paleta. Y es porque quiero darle más intensidad a la esquina externa o más profundidad. Vamos a ir aplicando de muy poco en poco porque no queremos que todo se nos convierta en un look negro. Así que vamos a ir aplicando el color a toquecitos. Y como ven regreso con la otra brocha para asegurarme de que esté muy bien difuminado. Ok, aquí es donde estoy comenzando a hacer el medio cut crease. Estoy utilizando el mismo corrector de LA Girl. Como tiene un aplicador de brochita se me hace súper fácil usar este para hacer los cut creases. Voy a ir aplicando en donde quiero que se vea mayormente pigmentado el corrector. Y luego ahorita voy a regresar con una brochita súper plana y sintética para difuminarlo un poco. Y limpiar todo el borde que quede una línea muy derechita. Y también van a ver que voy a regresar con mi dedo para difuminar el borde del corrector. Ahora voy a mezclar esta sombra verde y esta amarillita. Las dos sombras tienen bastante destello así que se va a ver como shimmery en el párpado. Y como nuestra base está un poco húmeda se van a pegar súper fácil estas sombras. Yo mezclé estos dos tonos porque no quería que se viera ni muy verde ni muy amarillo. Así que es lo que estoy haciendo y lo estoy aplicando a toquecitos. Ahora voy a regresar con esa sombra súper verde para aplicar un poco más y difuminar la esquina exterior. Luego aplico mis pestañas fuera de cámara y aplico mi delineador. Ahora siguiendo con el maquillaje de mi rostro. Voy a tomar esta prebase que es de la marca Dr. Brand. Creo que es el Luminizer de la línea Pores No More. Lo voy a estar aplicando por todo mi rostro. Eso nos va a ayudar a que nuestra base no se vea tan mate. Y como pueden ver tenía un poco de sombra verde por debajo de mi ojo que no me había dado cuenta. Simplemente te lo limpias rapidito y puedes seguir adelante. La base que voy a usar hoy es de la marca Maybelline. Es una de mis favoritas. Es la... ¿Cómo se llama? Ya está, se me olvidó. No, la Maybelline Fit Me Foundation. Esta es la versión mate. La voy a ir aplicando en puntitos por todo mi rostro. Y ahorita regreso con mi brocha para... No mi brocha, con mi esponja de Real Techniques para difuminar. No, la Maybelline Fit Me Foundation. No, la Maybelline Fit Me Foundation. Y aquí de nuevo voy a tomar ese corrector que he estado usando de LA Girl para iluminar por debajo de mis ojos, un poco en la barbilla, también por encima del labio de arriba, en la frente y hacia abajo en la nariz. Y este corrector lo vamos a ir difuminando también con nuestra esponjita húmeda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar sellando con mi polvo translúcido Aquí estoy utilizando el de Colourpop El No Filter Translucent Powder Lo voy a estar enfocando un poco más en las áreas donde aplique el corrector Como haciendo el método de baking Porque yo si tengo la piel algo grasosa Así que no quiero que se me ponga grasosa Y por eso hago esto Y luego voy a regresar con una brocha grande Para sellar el resto de mi rostro Para hacer un poco de contorno Voy a tomar estos dos tonos de la paleta de contorno de la marca Profusion En verdad se lo recomiendo muchísimo y es súper económica Así que como les digo voy a broncear y contornear con esta paleta Y también voy a estar haciendo un poco de contorno en la nariz con los mismos colores ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a tomar esta paleta de rubores que también es de la marca Profusion Voy a tomar el tono que es un poco más durazno Y lo voy a estar aplicando en mis mejillas Ya luego lo que sobra en la brocha básicamente me lo pongo en donde sea Y luego para mi iluminador voy a utilizar esta paleta de Morphe Este es el Highlight Palette si no me equivoco Voy a mezclar estos dos tonos para iluminar en los puntos altos de mi rostro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y también si ven mis vídeos ya saben que hago este paso pero el iluminador que utilice en mi rostro es el mismo que voy a estar utilizando para iluminar en mi lagrimal de los ojos y también en el huesito por debajo de mi ceja ahora para mi labial voy a usar este de L'Oreal, es un labial infalible en un tono super nude y huele a chocolate lo único que no es un labial muy cómodo en los labios, está algo pegajoso pero el color está bonito, ya una vez que se seca pues se ve un super nude y si me gusta el color, solo no me gusta mucho como se sienten los labios y ahora por último regreso a la paleta a tomar ese color verde oscuro lo voy a aplicar por debajo de las pestañas inferiores y luego lo voy a estar difuminando poco a poco con una brocha super pequeña voy a tomar el color amarillo para difuminar ese verde para que se vea un degradado entre los colores y no nada más una línea verde y luego lo voy a ir a la paleta a tomar las pestañas inferiores Ya para terminar con todo esto voy a darle una pasadita de rímel o máscara de pestañas a las pestañas inferiores también. Y bueno mis hermosas este es el look ya terminado. En verdad que me gustó muchísimo el resultado nunca había utilizado tanta sombra verde pero me encantó. Si les gustó no olviden darle un dedito arriba déjenme un comentario abajo en la área de comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y nos vemos todas en el próximo vídeo. Bye.